Ya estamos aquí con Ricardo Sosa en Pensar Economía para hablar hoy del tema de la energía y el aumento por supuesto del consumo que se genera en cada invierno cuando llegan los fríos fuertes. Bienvenido Ricardo. ¿Cómo estás? Sí, los fríos fuertes y obviamente que estamos todos atentos a lo que pueden ser los costos. Primero, en varios frentes. Por un lado, por el lado de los combustibles, porque recordemos que el precio de los combustibles incide no solamente en lo que son las naftas gasoil, sino también en lo que es la calefacción. Los precios del petróleo siguen en un nivel elevado, por lo menos que tiene la referencia en CAP. Ahora tenemos la referencia en el petróleo Brent, que es el petróleo del Mar del Norte, y justo ese es el que está subiendo más. Está en 120 dólares, en torno a 120 dólares. Entonces el gobierno tendría que decidir, yo no sé si en junio, pero probablemente en julio, si sí en estos niveles, un aumento en el valor. Sí, porque creo que los números a nivel fiscal y los números que está teniendo ANCAP deberían dar para... ¿A cuánto está el barril que hoy toma como... 105 dólares. Y la referencia hoy, en los últimos días, ha estado cerca de 120, son 15 dólares. A pesar de que la caída del dólar beneficia al gobierno porque hace más barato las importaciones en términos de dólares, igual ANCAP está sufriendo un desgaste a nivel financiero, una pérdida a nivel financiero, y obviamente que el gobierno quería pasar esta primera mitad de año con la inflación. Cuidando la inflación. Exactamente. Entonces creo que se va a manejar y quizás pueda haber un aumento para contemplar esos menores ingresos que está teniendo ANCAP y para mejorar los números fiscales, pero un aumento que no sea demasiado fuerte. Es probable que el petróleo tampoco... Nadie está viendo que el petróleo pueda subir a niveles disparatados, pero 120 dólares es un nivel muy fuerte. A nivel de lo que es energía eléctrica, es un dato interesante a seguir. Las autoridades de UTE, del Ministerio de Industria y Energía dicen que no está en estudio un aumento en el precio de la electricidad, pero, Pedro y siempre bien, pero, este año fue un año en cuanto a generación hidráulica complicado, por lo menos en el verano no fue muy radical lo que se llama el fenómeno de la niña, que son lluvias por debajo del promedio, pero se está usando bastante generación térmica para el consumo de energía. Básicamente que son centrales que funcionan con combustible, ¿no? Exactamente, con combustible con petróleo, básicamente. Hay otras, las menos que funcionan con gas natural, porque en realidad la llegada del gas natural a Uruguay, desde Argentina, fue un proyecto que se dio y se pensó como muy bueno y finalmente no tuvo los resultados esperados. Pero bueno, en tema de electricidad, UTE tuvo la buena idea en su momento de hacer una especie de fondo para evitar ajustes en las tarifas eléctricas, pero ese fondo está siendo ya absorbido, se está utilizando y es probable que algunos analistas preven que si la situación sigue así en base a la generación térmica y altos costos del petróleo, o sea, se tienen que seguir prendiendo las centrales y se tiene que seguir pagando petróleo alto, se tenga que ir a algún ajuste energético. Hay que ver ahí cómo evalúa el gobierno en materia de inflación, cómo puede afectar, pero en el caso de la electricidad hay que seguir atento a cómo van los costos de energía y ahora vamos a ver cómo son las diferentes fuentes de energía, cuán baratas o caras son. Pero vamos en primer lugar, viendo la presentación, el aumento, yo puse una gráfica del año 90, al año 2009, es el último dato oficial sobre demanda de energía que tiene el gobierno. En franca aumento en los últimos años. Acompaña claramente lo que es el crecimiento, la expansión de la economía, eso no hay ninguna duda. Las restricciones que puede haber en energía son, entre comillas, una buena noticia, es decir, la economía cada vez requiere más energía porque la economía está creciendo. Obviamente vemos en la crisis del año 2002, del 2000 al 2002, se ve una caída en la energía, obviamente porque la economía decreció. Ahora vamos a ver un poco cómo es la composición de la fuente, qué se usa más a nivel energético. Y obviamente que el petróleo ocupa un lugar lamentablemente muy fuerte, estos años 2009, te reitero, Pepe, son los últimos datos oficiales, en torno a 55% la matriz que proviene del petróleo en lo que es la energía. O sea, dependemos más de la mitad de la generación de energía de petróleo lamentablemente porque es algo que nosotros no producimos, que tenemos que importar y somos sujetos a esos vaivenes de precios. Después vemos en el caso de la leña, siempre me sorprendieron los números de la leña, la importancia que tiene. En el año 2009, 13,6% de la energía, la fuente de energía era de leña. En el caso de biomasa y residuos, ese porcentaje va a 15,3%. Y después eólica y gas natural todavía son niveles muy bajos. En el caso de gas natural, porque recordá el proyecto del gasoducto de Argentina, en Uruguay, se pensaba que iban a reconstruir... Sí, después grandes problemas en la propia generación argentina terminaron complicando todos aquellos proyectos, aquellas evaluaciones y ecuaciones que se hacían. Además, tenemos un gasoducto, efectivamente, que no casi... Que no pasa gas, pero no importa. Técnicamente y literalmente es un costo hundido, porque está ahí y no, y no, es una inversión que no se ha recuperado. Y después tenemos la hidroenergía, que representa el 13,7%. La hidroenergía es muy difícil que se pueda aumentar, o sea, tenemos los mismos ríos, tenemos el río Uruguay, lo que son los embalses del río Negro. Se ha tratado de hacer alguna licitación por micro represas, o sea, represas en algunas corrientes de agua más pequeñas, pero no han tenido mucha demanda. Pero así es un poco el mapa muy fuertemente dependiente del petróleo. Ahora vamos a ver algunos precios relativos, porque siempre es bueno comparar y por lo menos hacer las aclaraciones del caso cuando se comparan. Y yo elegí el caso de electricidad, supergas y gas residencial en los países de la región. Esto es, Uruguay tiene energía relativamente cara, con algunos productos que son claramente sucias. Esto es el precio de dólares por megavatio en Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. En el caso de la energía eléctrica residencial, el costo de 293 dólares está bastante en línea con lo que es Brasil y Chile, un poco más caro, pero está relativamente en línea. Y vemos lo que es Argentina. Argentina es un chiste directamente lo que se paga a nivel de energía. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Kirchner, desde que entraron al poder en el año 2003, hicieron una política de subsidios de la energía, de no aumentar tarifas, de dar subsidios a las empresas. Y obviamente, si vos vas a Buenos Aires y le preguntás a alguien cuánto gastás de electricidad, cuánto es tu tarifa de electricidad, o cuánto gastás en gas natural, que allá se usa mucho, las cifras te parecen irrisorias. Por ejemplo, acá estaba viendo lo que es gas residencial, en Uruguay es un dólar con 24, en Argentina es 0,09. Obviamente que no hay lugar a comparación. Hace poco hubo una pequeña polémica porque un informe argentino mostraba los bajos precios de energía frente a Uruguay. Obviamente, es comparar algo. Yo me acuerdo de que en Argentina, por ejemplo, esta baja en los precios de la energía, hacía que había cada vez más piscinas climatizadas. O sea, una política para beneficiar a los más pobres terminaba beneficiando a los más ricos que cada vez. Claro, climatizar una piscina salía dos pesos en Argentina. Entonces, en Argentina todo está distorsionado. Si lo vemos respecto a Chile y a Brasil, estamos a niveles relativamente más caros, pero en línea con lo que son los valores a nivel de la región. Ahora vamos a ver otro tema que es interesante y que siempre ha sido parte de la polémica. Nosotros, uruguayos, pagamos un precio por tener ANCAP, por tener refinería, un precio caro por los combustibles. Sería más barato traer el combustible importado. Es un tema, hay partidos políticos, el Partido Nacional... Se ha discutido en muchas campañas políticas. Exactamente, es decir, bueno, ¿por qué tenemos una refinería? ¿Por qué tenemos una empresa? A todos los gastos para traer algo que refinamos acá quizás con un bajo nivel de productividad. Yo elegí, son datos que son públicos, está en la página de la URCEA, la Unidad de Regulación de Servicios de Energía y Agua. Ahí hay un comparativo del año 2002 hasta esta parte, sobre cuánto sale el gasoil, el supergas, el querosén en Uruguay y cuánto saldría por la paridad de importación. Ahí se le agrega lo que es el precio en origen, el transporte y un pequeño nivel de margen. Si vemos en la NAFTA, la más común, la Super 95, estamos viendo que el precio de importación, en casi todo el periodo, estoy hablando del año de enero del 2009 hasta febrero... ¿Cuál es ahí? En este caso es esta, la línea amarilla. Está básicamente por encima, casi todo el tiempo, por encima del precio local. O sea que en el caso de la Super 95, el precio, si lo tuviéramos que traer desde fuera, o sea, no producirlo acá, sería más caro. Pero, pero, y siempre hay un pero, también hay que ver que en el precio de los combustibles ha habido una política oficial de aguantarlos, de no ajustar los precios de los combustibles en función de los valores del petróleo. O sea que este número, que en principio podría darle razón a la gente, dice hay que tener una empresa pública, hay que refinar, también se puede poner en duda, porque en realidad este precio de la Super probablemente tendría que ser más alto hoy de lo que está en esa gráfica. En otro caso que ha sido, es clarísimo, y acá estamos viendo la línea de acá arriba, Pepe, es la que tiene que ver con el precio local del gasoil, un combustible muy utilizado a nivel productivo, a nivel de lo que es el transporte, estado siempre en estos últimos, en estos últimos dos años, por encima de la paridad de importación. En este caso, por más que lo que quieras haya habido subsidios acá o no, el precio del gasoil es más caro producirlo acá que traerlo de la paridad de importación. Ahora vamos a ver lo que ha sido el precio de la electricidad ha subido más que el promedio de la inflación, esta línea roja es el precio de la electricidad, lo que estamos acá es el IPC, ha subido más los precios de la energía. Acá hay una gráfica que la voy a resumir porque tiene muchas incorporaciones, pero habla desde el año 2005 en adelante cuánta energía se ha incorporado a la red, porque estamos hablando, se incorporó la punta del tigre, una planta nueva en cuanto a generación de energía, tenemos la tablada, tenemos la central valle, hay algunas plantas de Utene Uruguay que las vienen a ver casi los arqueólogos, de lo viejas que son. Todas que funcionan a full oil, en realidad. Muchas funcionan a full oil y que son complicadísimas. Y después se fue agregando lo que son las centrales, lo que han sido las licitaciones por biomasa, para producir a través de arroz, de otro tipo de productos orgánicos, lo que es la energía eólica. Y hoy por hoy, yo estaba viendo un informe de una consultora que se llama SEG Ingeniería, que hacen seguimiento, y que esta gráfica es justamente de ellos. Ellos dicen que se tiene que seguir apostando a mayor generación de... No es necesaria, no es suficiente la oferta de energía de acuerdo a la demanda que está habiendo. Y hay dos licitaciones, hay una licitación para una nueva central de ciclo combinado, en el cual el gobierno está poniendo plazos perentorios para su finalización. Y hay una licitación muy grande, en el entorno de 150 megavatios, energía eólica, donde se va a pagar un sobreprecio, si las... por lo menos hasta el año 2014. Lo que quiere el gobierno hasta el año 2014 sabe que la energía va a estar en delicado equilibrio. Vamos a ver el costo de generación de electricidad de acuerdo a las diferentes fuentes. Yo te decía, hay fuentes muy diversas. Esto lo puede ver la gente en la página de ADME, que es la Administración Nacional de Mercado Eléctrico. Los motores nuevos que se pusieron hace un año en la Central Valle, cuestan poco menos de 150 dólares por megavatio. Pero tenés la tablada... Generar lo mismo con otro tipo de central más vieja sale mucho más caro. Sí, sí. La tablada, la central de respaldo, te sale casi 300 dólares. Es el doble, te sale el mismo megavatio, te sale el doble que estos motores. Después tenés Punta del Tigre, que ha tenido muchas críticas por cómo fue construida. Y por ejemplo, Argentina es una rifa, para decirlo no técnicamente, pero un día te venden energía y otro día te cortan energía, ellos están con problemas. Ahora aparecen acuerdos con Brasil que son interesantes, pero que están en proceso. Y obviamente ya empezaron, y también con Paraguay, con Paraguay puede haber una posibilidad. Pero por último, para ir cerrando, hay otro tema, que más allá de la generación de energía que ha habido y de los encarecimientos de la energía, tiene que ver con los propios consumidores, con nosotros mismos, ver qué es lo que más conviene. Qué es lo que más conviene. Además hay casos que son de libro, ¿no? Hay, por ejemplo, una página que yo recomiendo, que es www.eficienciaenergetica.com, donde hay, yo vi el otro día, para hacer un poco de la reseña acá, consejos que parecen tontos, pero que muchas veces nosotros nos olvidamos. Por ejemplo, no dejar las computadoras en stand-by, que a veces las dejamos todo el día prendidas. O sea, por ejemplo, cómo cubrís las ventanas, en el caso de que tengas una ventana, el tema de cómo cubrirla. Y cuál es el costo de los diferentes aparatos, por ejemplo, ahora que sea tanto energía. Qué linda que queda la estufa leña, ¿no? Sí, es impagable. Es impagable, pero ¿sabes lo que pasa? Es impagable en el sentido de que 30% solamente de la energía se usa. Después, lo más efectivo son los splits. Se pueden repagar en un plazo relativamente... Los aire acondicionados. Los aire acondicionados, exactamente. Y estas son las nuevas estufas a leña. Yo no las conocía. Estufas a leña rusa, vos ponés la leña ahí, salen unos caños. Son mucho más efectivas porque no se va el calor por la chimenea. Pero bueno, acá tenemos que poner las pilas en términos de los consumidores y ver qué es lo que gasta más. La estufa leña queda muy linda, la estufa cuarza calienta muy bien para el baño, pero en definitiva gasta mucho más. Y al final de cuentas a la UTE y todos los meses tenemos que pagar mucho más por energía cuando podríamos gastar. Gracias, Ricardo. Vamos cerrando por aquí Pensar Economía. Nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad.